Efecto Isidro, pues sí, obviamente de acuerdo con Eduardo Carrillo no puede ser de otra manera porque ese doble pivote no ha sido muy común por las características técnico-tásticas de los dos futbolistas, Guido Rodríguez y Paul. Guido Rodríguez normalmente suele dar equilibrio no solo a la hora de defender sino también a la hora de atacar. ¿Cómo? Dando un pasito hacia atrás y metiéndose entre los centrales. Esta manera de jugar le puede dar al Betis más salida. Normalmente los equipos de Marcelino presionan con dos futbolistas, por lo tanto nosotros aquí tendríamos superioridad, tres contra dos. ¿Qué rol debe asumir por lo tanto Paul? Pues intentar equilibrar en la zona media. Hay que tener en cuenta que por delante siempre vamos a tener cuatro futbolistas muy ofensivos, tanto Canales, Fekir como Juanmi que se meterá por dentro unido a Borja Iglesias. Este espacio que ven ahí en ese rectángulo amarillo nunca debe estar solo. Si está solo va seguramente a tener el control el equipo de Marcelino. Ya veremos si con Vesga, con vencedor. Por lo tanto, esa es la función de Paul. Dar equilibrio cuando Guido Rodríguez se meta entre los centrales. En las bandas, Sabalí en la diestra, muy profundo para dar amplitud. Esperemos que hacia atrás esté también muy concentrado porque ya hemos visto que los rivales no suelen hacer daño a espaldas de nuestros laterales. Para eso es la ayuda de Canales. Y lo mismo con Miranda por el otro perfil, por la parte izquierda. Esa amplitud. Hoy seguramente se enfrente o bien a Berenguer en la primera mitad si sale titular o a uno de los hermanos Williams si cae por ese perfil. Por lo tanto, Miranda debe también recibir esa ayuda, si no de Juanmi, de algún jugador del centro del campo. ¿Dónde está la clave del doble pivote? Y aquí aprovecho para volver a hablar de Paul y de Guido. Que si no le da tiempo a Canales o a Juanmi ayudar hacia atrás, seguramente veamos a Paul ayudando en la izquierda o en la derecha indistintamente o a Guido Rodríguez ayudando a Sabalí. En definitiva, un once que se va a cimentar sobre esa manera de defender del doble pivote. Importantísimo ese carril central que estamos dibujando porque el Betis va a ir hacia arriba con muchísimos efectivos. Y sobre todo, Isidro, lo que no debemos hacer hoy es que esta zona que estamos dibujando entre verde y amarillo, esa zona del centro del campo, esté completamente sola. Marcelino sabe jugar muy bien con los espacios. Un 1-4-4-2 muy definido que luego veremos en profundidad. Y por ahí tanto Paul como Guido deben dar equilibrios defensivos. Las claves del once del Real Betis-Balompié. Ha habido movimiento en el marcador del único partido que se está jugando hasta ahora en Primera División, Carrillo. Nada más arrancar la segunda parte en Vallega, gol de Bebé, que ya nos hizo un gol a nosotros en Copa. Se lo ha hecho ahora también al Sevilla, que vence momentáneamente el conjunto capitalino 1-0 al Sevilla de la PTX. Aparcamos momentáneamente el balón de fútbol y cogemos un par de palas de pádel. ¿Con quién estás, Pedro Preción? La pizarra para que los espectadores tengan algunas connotaciones de dónde puede transcurrir el escenario táctico. Lo primero de todo, pues el centro del campo. La W, como denominan por tierras del norte, vencedor y Vesga. Atento sobre todo a Vesga, futbolista que con Marcelino se está haciendo dueño y señor del centro del campo. 1'91 de altura, muy bien por arriba. También bueno en la transición con el balón en los pies. Y luego la dupla de ataques. No solo ya la velocidad de Iñaki William, que normalmente le gusta caer también por los costados. Ahí debe estar muy atento. Sabalí, si finalmente William cae a su parte de juego, a la parte diestra vética. O incluso si cae al perfil de Miranda para que no nos generen superioridad numérica. Y luego Sunset, un futbolista más media punta, más, podemos decir, jugador entre líneas, que también se asocia muy bien por dentro. Pero la clave va a estar en las bandas. Sobre todo en la banda diestra, donde Berenguer, el ex de Osasuna, Torino, entre otros. Un futbolista muy llegador. Un futbolista que con Marcelino está teniendo un nivel alto de lo que se requería con su fichaje. Y después de Marcos, recordarán ya con Marcelo Bielsa, ese futbolista total que jugaba absolutamente de todo. Pueden generar esa superioridad, así seguramente lo pretenderá Marcelino, por banda diestra y por banda izquierda. Y que Hermuniaín, un jugador muy parecido a lo que propone Peledrini con Juanmi. Futbolista que va a abandonar la banda, que se va a poner siempre a espalda de Iñaki William. Se lleva muy bien en lo personal y en lo futbolístico. Y sobre todo puede generar superioridad por dentro para que la banda sea, para Yuri Berchiche, importantísimos los centros. En definitiva, Isidro, un equipo que es cierto que tiene la baja importantísima de Íñigo, el central. Pero que si el balón va a la derecha va a buscar centro y si el balón va a la izquierda va a buscar centro. Por lo tanto, la concentración de la pareja de centrales y de los laterales se antoja fundamental. Pues sí. ¡Gracias!